Amigos, estamos en vivo aquí en Unboxing Toy Convention, yo soy Ricardo Méndez y este es el booth de Juegos Guedes y Coleccionables, la zona de entrevistas y bueno, ustedes pueden venir aquí y hacer sus unboxings no solo las cosas que tenemos aquí para presentarles, sino lo que ustedes compren como hizo acá nuestro buen amigo Jesús Jesús, bueno pues chachareando algunas cositas por aquí nos encontramos Esa es una forma de chacharear Bueno, bueno, cualquier pieza ya desde un booth le gasta lo que tú digas es un juguete y eso se aprecia mucho, el que sea Bueno, tenemos ni más ni menos que una figura muy exclusiva que se acaba, la compraste aquí, ahorita Sí, 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 ahorita Y la encontraste y dijiste, esta me gustó Sí, pues este tipo de piezas nos gustan y pues se pudo y venga Perfecto, bueno pues Jesús vino a mostrarnos su adquisición Adquisición, a ver, venga para arriba Vean nada más el nivel de chachara que maneja Jesús aquí Tenemos... Necesitamos este... ¿Hay algo para abrirlo? Porque viene... Ah, aquí tengo mi herramienta unboxeadora, no te preocupes La importante Vamos para arriba, ¿por qué? No, además esta mesa me encanta porque es una mesa que da 360 Entonces ahorita le damos el 360 a la figura Bueno, entonces por caballo, hágame usted el favor Gracias Vamos a ver desde la caja, podemos ver que está el logo de 20th Century Fox Blitzway, que es una de las empresas que crean figuras de modelismo Y algunas muñecas de alto rango Muy importante Y bueno, esto nos debe decir que es lo que estamos viendo Los caballeros las preferían rubias, fue el título de una película Gentlemen Prefer Blondes Marilyn Monroe era la estrella Y es en esta película donde ella sale con ese clásico vestido rojo Bajando por las escaleras y es cuando canta Diamonds are the girl's best friend Si mal no recuerdo Si, si, aquí está pero con el vestido dorado Ah, mejor aún Aquí ahorita lo vamos a checar a ver que tal, que tal está Perfecto, bueno, efectivamente Marilyn Monroe, una de las grandes divas del cine Ya no ha podido ser Ha sido muy imitada, jamás igualada Y justamente de esa película Los caballeros las preferían rubias Es una gran comedia De la época, 1950 y tantos es esa película Y justamente la escena que yo le escribía Madonna la copia en el video de Material Girl Haciendo el mismo vestido y las mismas escaleras Pero bueno, la película tiene escenas icónicas por donde sea Entonces, a ver Es que vean nada más, es una cajota A ver, aquí le estamos moviendo Este, salió la primera parte de la caja Un saludo a todos los juegos amigos que están viéndonos allá en sus casas Le quitamos, déjame contribuir con parte del unboxing Para quitarle un unicel Y es que entonces, la cámara no se puede mover Porque está esperando la revelación Ándale papá Bueno pues, esperemos que sea una buena sorpresa Porque esta pieza ya tiene mucho tiempo que salió Y nunca se ha abierto Para nada, ni siquiera se ha checado Ojalá que sean La cinta adhesiva ya está hasta amarillenta No, no, pues para eso tenemos acá el unboxeador Hombre A ver Me adelanté Wow A ver, la caja, de hecho Hay que quitar, hay que levantarla Gracias Le quitamos este Porque la caja se ve que se abre O sea, como que esto sale Entonces, este Vamos a guardarle un boxeadora No vaya a haber un problema Bueno, pero vamos a darles un 360 de la caja Amo mi mesa nueva, no sabes Y entonces, bueno Aquí podemos ver la biografía justamente De Marilyn Monroe Que, y de la película Déjame ver Sí, protagonizado por Marilyn Monroe Y esta es una estatua coleccionable De una escala super, super Que es este, soberbia De un cuarto Sí Pues hasta la caja está soberbia Está muy bonita Está increíble No la había visto Dice que es una edición limitada Blitzway presenta Un, una, este Una, un híbrido Un tipo híbrido Es un producto de Blitzway Los creadores Aquí están hasta los detalles De quién fue el escultor Sí, trae muchos datos Y bueno, pues sí La caja, hasta la caja está bonita En estas piezas Tienen mucho detalle Bueno, hasta en el empaque Estas figuras es Lo que pagas es 80% la caja No, cierto A ver, ¿qué hacemos? La acostamos A ver, vamos a A darle un descanso a Marilyn Y además me encantan los detalles En dorado aquí Con lo de la película Y el logo de la Fox Adentro viene otra caja Pero además aquí A ver, te vamos a tratar De ver si la cámara lo capta Aquí en el unicel Dice Los caballeros la prefieren rubias Está, está bordado Bueno, no, no está No, no puede estar bordado No puede estar bordado Pero sí está marcado En relieve, ¿no? Está, está como resaltado Son detallitos Son detallitos Que bueno, pues Los pago uno Pero bien, bien lo valen Ok, vamos a A sacar la A ver, a ver Ahora sí Mira la Marilyn Oye, pero efectivamente O sea, si te dijeron Viene cerrada Ahorita podemos comprobar Que efectivamente Viene cerrada Nunca se abrió Nunca se abrió Y ya tiene ¿Quieres nuevamente La herramienta de un boxeo? Por favor Sí Haga usted Haga usted mismo Y lo solo Déjeme checar Casi siempre Casi siempre se abre Del lado del emblema Hacia arriba Eso es lo normal En estas piezas Pero bueno Vamos a checar Porque además Tiene como tres niveles El, el, el O sea, tiene corte aquí Corte aquí ¿O no? No Sí Sí, aquí Y aquí Entonces Vamos a liberarla De su prisión De unicel Para que no haga Lo que el oloroso pit Y se quiera volver loca Y no quiere ir a Japón Jaja Ya está en México Se aguanta Pobre Marilyn La levantamos Para que sea la revelación En cámara No Ay papá Guau A ver Me voy a mover Guau Sí Lo mismo Digo No hay más Algo que describa Mejor Guau A ver Este que La vas a sacar De la bolsa Sí Sí Ahorita la sacamos Entonces la vamos a acostar Un momentito La vamos a acostar Un momentico Le recuerdo que esto es una Una estatua Soberbia De colección Que acaba de conseguir Jesús aquí En la Unboxing Toy Convention Y Ah es que acá A abajo viene la base Ahorita la colocamos Bueno Ahorita la colocamos Ay papá Lo que pensaba Era la base A ver Voy a hacer esto A un lado Para evitar que Que nos estorbe Las sales de silica Que son muy importantes Para que No se dañen Los Los Este Más bien Para que no haya humedad Dentro de los De los Este Coleccionables Entonces Sí La base Es la que pesa Pero vean Aquí La base Pueden Pueden darse cuenta Que es Como Como si fuera La base Del Oscar Vean el detalle Si aquí están Aquí en medio Marilyn es una reina Y tiene que estar como tal Wow Ahorita que estaba tocando La tela Está impresionante A ver Descríbanos la figura Se describe sola Está muy bonita Y bueno Los detalles La pintura El cabello Brilla Los labios Bueno Hasta la tela De veras Que la toca uno Y es De muy buena calidad Sí El acabado En el pelo Hasta parece Pues no porcelana Pero marfil Te gusta una especie De piedra Wow El detallado En el maquillaje Con el aerógrafo Está impresionante Sí Tenemos algunas Algunas piezas De escultura Y la verdad Es que no había visto Una que El pelo brillara Normalmente son mate O del tono Que sea Que sea el personaje Que tenga el cabello O casco O algo así Pero no brilla Y esta sí Sí brilla Y brilla muy bonito Está muy bien La pieza Muy muy bonita ¿Eres coleccionista De estas estatuas De Marilyn? No De esculturas Sobre todo De esculturas Ya hemos tenido El gusto De hacer algún otro Unboxing por aquí Y era Y es de una marca También muy muy buena La que se hizo La vez pasada Pero ni esa Tiene ese detalle En el cabello Ahorita sí me llamó La atención No lo había visto Y ya hemos visto Algunas piezas Está muy bonita Está Valió la pena Y eso es algo Que se vino Y dijo A ver que me encuentro Y encontró Una figura Blitzway De Marilyn Monroe De la película Los caballeros La prefieren rubias Y está impresionante Y está impresionante Ahora Lo espectacular Va a ser Regresarla a la caja Eso da Bueno ya da Un poquito menos De lata Jesús Muchísimas gracias Por presentarnos A tu Marilyn Sabemos que va a ir A un buen hogar Sí La Unboxing Toy Convention De 10 de la mañana A 8 de la noche Vamos a estar hoy Mañana También el domingo Quieren Unboxear algo Que hayan comprado aquí Aquí está el espacio Quieren unboxear algo Aquí tenemos Algunas de las exclusivas Y así Tal vez pueda darse El caso De que vean A dos o tres personas Abriendo el mismo producto Pero no importa La cosa es que ustedes Vengan y se sientan Parte de nosotros Porque finalmente Todos somos una gran Comunidad de coleccionistas Y este es nuestro evento Esta es la reunión De coleccionistas Y somos los más felices aquí Entonces Jesús Nuevamente Muchas gracias Gracias a ustedes Y a ver Juguetes y coleccionables Gracias Bueno pues ustedes Que están allá No lo piensen más Y pues no se despeguen De los feeds Tanto de Facebook Como de Youtube Y en el Instagram De repente salen cosas Estamos lanzando contenido En cualquier momento Y ustedes No se lo pueden perder Yo soy Ricardo Méndez Y aquí conmigo En Unboxing Toy Convention Está todo el staff Nada más que Brillaron ahorita Por su ausencia Pero aquí estamos todos Entonces Si tienen la oportunidad Dense una vuelta Y si no No se despeguen De la señal De Juguetes y coleccionables Porque estamos en La Unboxing Toy Convention Chao